Ahorita nosotros tenemos que ir allá y realmente pensar en dos goles y no recibir ninguno. No es una tarea sencillo. Ahorita en este momento, de la chingada, pues como quieres que esté riéndose, contento de perder, pues esta es la palabra, ni modo que estemos como tú, te vale madres. Pues sí, nosotros que estuvimos ahí, pues estamos de la chingada, pues ni modo, mi hijo, físicamente súper cansados, ¿no vieron lo que hicieron? Y ellos también, Peralta, salió acalambrado. Pues son cosas muy lógicas estas. O sea, perdimos, de modo que ellos sí están contentos, tranquilos, nosotros estamos súper tristes. Si no fuera así, pues ¿qué tipo de gente somos?